Como sabéis, soy madre soltera. Mi hija Manami ha muerto. Pero no ha sido un accidente. Manami fue asesinada por alumnos de esta clase. Hay dos culpables. Los llamaré. Alumnos A y B. Nadie me enseñó que matar a la gente estuviera mal. Yo solo quería ser tu amigo. Naoki es muy válido. Lo hizo su amigo y le manipuló para que le ayudara. Quiero hablar con vosotros con total sinceridad. ¿Por qué mataste a Manami? ¿Por qué tuvo que morir una niña inocente? ¿Pero qué está diciendo? Profesora, mis compañeros se han vuelto locos. Aunque la ley te proteja, yo nunca voy a perdonarte. Es un momento crítico para Lee. Pero cuando lo supere, se pondrá mejor. Aquí tienes mi venganza. He perdido a toda mi familia. Nunca les perdonaré. Lee... 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 Sé cuál es mi deber como profesora, corregir a los alumnos cuando van por mal camino. ¿No lo oyes, Blu? Es el sonido de algo importante que desaparece. Quiero matar a ese niño. ¡Basta! Era broma. ¡Basta!